Esta noche me encuentro aquí en las instalaciones del Hotel Upsky con Jorge Guadrón, un salvadoreño, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, la verdad, muy feliz y contento de ver los logros que la comunidad salvadoreña estadounidense muchos le dicen salvadoreña americana, pero es salvadoreña estadounidense que estamos logrando, la verdad, en estos últimos días y eso es un honor y un orgullo y una felicidad para mí Representamos tanto Miriam como yo en el sexto distrito de la Asamblea del Estado de Nueva York a más de 24 mil votantes inscritos por el Partido Demócrata y cuando hagan reuniones del comité a nivel estatal o convenciones para endorsar o proponer candidatos para una u otra posición es cuando nuestra voz en representación de estos 24 mil, más de 24 mil votantes pues va a ser representada, la verdad También es más importante el hecho de nosotros educar, informar y al mismo tiempo incentivar a la comunidad salvadoreña americana y la hispana en general, por supuesto, que participe activamente en nuestras elecciones, más que todo locales, ¿verdad? Obviamente estatales y por qué no decirlo a nivel federal a nivel local, mucha gente no le da la importancia a las elecciones para la junta escolar de los distritos escolares y en realidad sí es bien importante porque ahí depende la educación de nuestros niños de nuestros hijos que van a ser el futuro de esta no solo nación, sino que también de nuestra comunidad ¿Por qué ha sido importante ganar estas elecciones de ser miembro del comité demócrata aquí en el sexto distrito de la asamblea, en Lonaila? Bueno, yo para mí es muy importante el haber ganado estas elecciones porque estoy dispuesta a hacer lo mejor a escuchar al pueblo, bueno, me siento muy contenta por esto En esta ocasión agradezco primeramente a Dios, a mi familia y a nuestro líder Giovanni Mata y así a todos aquellos votantes que creyeron y votaron en el urgente cambio demócrata que hemos necesitado en el sexto distrito de nuestro partido Como delegada del Comité Demócrata Estatal por el sexto distrito puedo decir que estoy orgullosa y satisfecha de representar este diverso distrito en donde la comunidad demócrata necesita liderazgo afines al partido y con iniciativa de inclusión y no división Bueno Jairo, primeramente pues muchas gracias por estar aquí y agradecerle a todas las personas que hicieron parte en realidad de que tanto Jorge como Miran pudieran ganar como delegados estatales por el sexto distrito El triunfo es un logro para la comunidad no solamente para la comunidad salvadoreña y la comunidad hispana pero en realidad para la población del sexto distrito es importante porque es una comunidad que está en desarrollo político uno de los proyectos que yo he tenido por mucho tiempo y con muchos de otros líderes en la comunidad es en realidad desarrollar y empoderar a la comunidad no solo salvadoreña pero las comunidades que necesitan involucrarse más en lo que es la política local que tanto afecta a los que vivimos acá Uno de los cambios en realidad que la comunidad nos dio acá en el distrito 6 al votar por Jorge y Miran en realidad es que quieren las cosas diferentes ¿verdad? Ese fue un mensaje claro que la gente que votó en el sexto distrito en las elecciones de septiembre mandó, entonces yo creo que ese mensaje se va a ver ahora justamente en noviembre también por eso es que yo honestamente como demócrata, como ciudadano estoy apoyando a la candidata Victoria Serpa que está gobernando por la línea independiente ¿verdad? y también por otras líneas partidistas, dos líneas más entonces creo que es importante que la comunidad sepa que el cambio no solamente es ese cambio que tuvimos con ellos pero también necesitamos un cambio más en el sexto distrito en la representación que tenemos en Albany Felicitaciones a Miriam y Jorge y a toda la comunidad salvadoreña por el gran trabajo que nos brindan a nuestra comunidad I'm Victoria Serpa and I'm running for the Sixth Assembly District Thank you, Giovanni, for putting this event together Events like this are important, you're right and it's grassroots efforts like this that affect change The upset that our candidates have right now Miriam and Jorge Pou was, I believe, unexpected but so welcomed the change that we're going to have this year is going to be amazing so congratulations to you both we have a lot of work ahead of us and I would like to work with you to affect that change and I applaud you for taking on the challenge of public service I know it's not easy I know it's not easy to challenge those who are in charge of the community and to challenge the rain that they have or the perceived rain that they have over us however, I myself have taken that challenge in the past and I'll continue to do so moving forward Definitivamente que es bien emocionante me siento bien honrado de estar acá y como salvadoreño este es un gran evento donde realmente los salvadoreños tendríamos que estar aquí todos creo que Miriam Ventura y Jorge Guadrón pues este son grandes personas aquí de la comunidad como hispanos pues este es algo que nos hace sentir muy orgulloso yo creo que como hispanos siempre que alguien de nuestra comunidad esta clase estos pasos hacia adelante pues tenemos que aplaudirlos y apoyarlos en lo que podamos se necesitan cambios, cambios buenos verdad y tenemos dos representantes muy talentosos jóvenes muy talentosos con buenos deseos de ayudar a nuestra gente y a nuestra juventud a nuestra niñez, a nuestras familias ha sido una gran victoria estoy muy contento, muy alegre de este logro pero detrás de todo esto lo que el mensaje que la comunidad ha dado al elegir a Miriam y a mí ya que nosotros nunca hemos estado en política es simplemente una palabra, cambio, se quiere un cambio